Decimos esto porque se prevé que durante estas fiestas aumenten un 15% las personas que son detectadas conduciendo bajo los influjos del alcohol. La policía vial de Aguascalientes prevé un aumento de hasta un 15% en las incidencias por alcoholimetría durante el fin de semana de festejos patrios. El titular de la corporación, Arturo Martínez, señala que históricamente sí hay un historial que demuestra dicho incremento en las faltas que involucran aliento alcohólico. Puntos de revisión, puntos fijos de revisión en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte de la ciudad. Si se está reforzando, se va a reforzar de hecho para evitar accidentes. La única fin nuestro es prevenir accidentes a lo máximo que podamos tener nosotros. Se tendrán puntos fijos y cuatro unidades móviles que vigilen las calles de Aguascalientes durante este fin de semana. Las multas por conducir en estado de ebriedad podrían ser de hasta 16 mil pesos y el vehículo ser llevado a la pensión municipal. Sin embargo, las sanciones también contemplan hasta 36 horas de resto. Cuatro células en circulación. Células son en patrulla. Traemos un médico certificado para certificar el conductor. Y puntos fijos de cuatro a seis puntos fijos en cualquier parte de la ciudad. Axel García, Bambas Noticias.